...y oro por su misericordia sin causa, y también a todos los devotos, devotas, los invitados, los que estamos aquí, de las familias digitales, los que están felices, respetuosos, respetuosos. Bueno, hoy es un día muy especial, hoy es el día B. Bueno, es el día de Astomi, aunque en la India, hoy es el día B. La Alita Sanka. Así que, como yo observo los dos días, en realidad, voy a ver un poquito sobre La Alita Sanka, que es bellísimo lo que Burdeo explicaba, es bellísimo, y también sobre C. M. La Alita Sanka. El día de Astomi es un día tan importante en nuestra línea. De hecho, en este día de Astomi, bueno, quería explicar un poquito los festivales. Todos los años, sin falta, todos los años. Burdeo hacía un gran, como una especie de parikrama alrededor de Matura. Él salía con una carroza, él en una, y después en otra carroza, iba Raya Krishna. Y este festival, muy bello, todos los años, sin falta. Desde que yo fui, en 1996, nunca había un año que él fallara en estar ahí. Y él, nosotros traemos preparaciones de la casa de las vecinas, con canastas, con unos papeles de colores, con todas las preparaciones. Veníamos desde la casa, y después Burdeo mismo. Es más, él, desde el mar, que yo digo, nos daba las canastas. Las llevábamos a la casa, y las volvíamos a traer, y él las recibía. Y él estaba en el balcón, tirando flores desde el balcón, a todos los que llegábamos. Todos los años hacía eso. Y era un festival, así como Yarmastami, igual Pradastami. Había, era el día que toda la gente llegaba a la India, de toda India, una vez al año, para ir a ver, o tomar prachada. Una vez al año, era como lo más sagrado, ir a un raro prachada del templo. Y se sentaban miles de personas, en las escaleras subían, todos esperando que un raro. Entraban, tomaban prachada, después se levantaban, se iban, limpiaban rápidamente, y otra vez se sentaban unas 500 personas, comían, y otra vez se iban, y así todo el día, por horas y horas y horas. Para Gurdjieff era sumamente importante este de Arastami, y también había muchas obras de teatro, y hacían de pan también, raza lila, dramas, con niñas de Bradford. Bueno, estos son los recuerdos de Arastami. Y quería explicar un poco sobre Lalita, porque es muy importante. Gurdjieff nos explicaba que Lalita, ella es... En realidad, nosotros estamos en el grupo de Lalita. Hay ocho sakis principales, pero nosotros estamos en el grupo de Lalita. Y él explicaba la canción de Lalita Astakam. De hecho, siempre nos hacía cantar, memorizar todos los Astakams. Y decía, que aquellos que no se sabían todos sus Astakams, Lalita Astakam. Por ejemplo, Gorddan Basapertanatashakam. Brindadevi Astakam. Y Yamun Astakam. El que brindaba, brindaban a la vida en ella. Que le cumple. Todas estas canciones, esos Astakams decían, no son hidromacharios. No pueden considerarse hidromacharios si no se saben todos estos Astakams. Y, de hecho, todos los días, tenemos que cantarlos. Con Shippa Permanando Prabhu. El entrenamiento que Gurdjieff nos mandaba hacia él. Para memorizar todos los Astakams. Todos los días. Los tenemos que recitar una hora. Todos los Astakams. Y Gurdjieff explicaba que primero es Lalita. La Lalita más importante para Alba. Y segundo, Góbertan. Y tercero, Yamuna. Y explica como Lalita es importante. Porque Lalita, nosotros estamos en el grupo de Lalita. Y Rupa Goswami en este Astakamu Bello. Escribe. La Lalita. La Villa. Explica como, Lalita. Así que, bueno, hoy voy a mencionar un poco sobre los ejercicios de Lalita. En esta canción que describe, como ella es la que limpia las gotas de sudor de los pies de Radamukunda para San Papacalmanino. Ella es el servicio de limpiar las gotas de sudor de los pies de Radamukunda cuando están juntos. Y algo muy bello que dice, Radamukunda para San Papacalmanino, Nirmanchana, Anchan, que ella es, Nirmanchana para San Papacalmanino, Deja Lakshman, su cuerpo. Porque ella tiene Lakshman y después dice, la tercera línea dice, ¿sabes? Lakshman, Lakshman. Radamukunda para San Papacalmanino, Nirmanchana para San Papacalmanino, Deja Utunga Sushri. Muy bello que ella, Utunga Sushri, ella tiene tanto, tanto, tanto afecto, se deslice por el afecto y el amor que tiene por Radarani, que ella concede todos los deseos de Radarani y explica muy bello, como dice, que su cuerpo se vuelve el instrumento para la adoración de Radarani. Por ejemplo, si yo quiero adorar y ofrecer una candela de fuego, yo necesito una lamparita, pero ella misma es su cuerpo, es el instrumento de adoración a Radarani. Su gris, porque tiene tanto, tanto amor por Radarani. Después, explica a Sula Gurudeva, el segundo verso, que su rostro es tan, tan bello, como, o sea, Dandir, que ridiculiza la belleza de millones de millones de cantidades, de la refugiencia de millones de lunas. Y sus ojos se mueven como los de un venado. El venado siempre está en riesgo, porque así son los ojos de Nalipa. Es muy importante esta línea también que Murudeva explica, que ella es experta, 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 experta. Que no hay nadie que pueda ser más experta que Radarani, que Lalita, en decorar a Radarani, en maquillar a Sula Gurudeva. El maquillaje y la decoración es, esta es, la lista. Y dice Murudeva, algo muy lindo que decía, a pesar de que es sumamente famosa. Ella es famosísima por el arte de decorar y maquillar a Radarani. Pues ese tercer verso, un beso, dice, Que ella siempre anda, su vestido, el vestido de la rita, es de cientos de cientos de plumas, como una cola de un Buora de las plumas, así es el vestido de la rita. y usa un canchuli que es una blusa muy bella, que cubre sus pechos, muy bella ese canchuli y después dice Gorochana, Luchidigashana Gorimana, eso es muy bello que dice que la téspeda de Lalita es tan bella, que es miles de veces más bella que Gorochana es un pigmento, que cuando hay una constelación específica que se llama Swati Napshata, que es muy rara esta constelación y cuando esta constelación aparece, lo que sucede es que si de casualidad en ese momento hay una lluvia y de casualidad esta lluvia cae en la pesuña de una vaca muy, muy cualificada, entonces se produce este pigmento que se llama Gorochana, que es amarillo, como amarillo dorado, muy, muy bello y Gurudez dice que es prácticamente imposible, casi que no existe en el mundo, es muy difícil de encontrar y sumamente la lucha, le dice que el cuerpo de Lalita es millones de veces más bello que el Gorochana y después de este verso que es muy importante, es muy importante, la lucha tan importante, podemos glorificar a Rarani, pero si no glorificamos a Lalita, no tenemos la gloria de Rarani, porque Lalita, por ejemplo, dice que aquí dice este verso, el Guru siempre menciona este verso, que explica como Lalita es la gurú de Rarani y le dice, oh, dice Krishna, Dhrte, él es un truculento, es muy astuto, muy truculento, no le oigas nada a él Lalita dice nunca jamás y Gurudev dice que Lalita sube el dedo y que lo dice en tierra de araña con el dedo nunca seas el Dakshinbao Dakshinbao significa lado derecho que es de su misión Siti Krishna Siti como estás nunca o Kalankini Kalankini significa mujer en casta nunca, nunca con el dedo la Lalita dice nunca Siti Vao siempre sea Bhamya lado izquierdo, izquierdista ¿cómo es? Contrario ahí vemos la pintura de Seba Kun pintada como la guía de Gurudev como Radarani está así precisamente en esa posición de mal de enojo de contrariedad Bhamya Bhamya Bham entonces Lalita le dice nunca siga el Dakshinbao siempre en todas circunstancias sea Bhamya Bhamya Bham y de esta manera lo dice escucha oh Radhika escucha Shikshoyantin escucha mis instrucciones por favor Lalita el Dakarani escucha mis instrucciones y no seas nunca Dakshinbao sumisa jamás siempre toma la actitud de contrariedad ¿por qué? porque si Krishna siempre va a estar detrás tuyo rogándote oh Radhika Radhika llorando llorando entonces después describe más a la Lita el el creo que es el quinto el carácter de la Lita que dice que es tan increíble esto wow es que es un sidanta que yo yo no sé si otros echarias hablarán esto pero yo creo que es una especialidad de burda como describe como la Lita ella es Radhika 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 que cuando ella escucha las más mínimas palabras de Krishna así lo más mínimo así sutil que Krishna trata como de decir algo a Radharani que no está bien con los más mínimos la Lita se pone action los ojos rojos rojos curiosa y como sus palabras ataca una tras otra palabras y palabras y ataca y ataca y ataca a Krishna y Krishna queda asustado le tiene miedo le tiene terror a la Lita y lo ataca y lo ataca la Lita así claro Krishna eres tan casto eres tan honesto eres un hombre tan bueno con palabras sarcásticas y Krishna lleno de vergüenza y cae a los pies de la Lita entonces ustedes describen como una vez escribía estamos hace muchos años como 20 años estamos y la gente llegaba a pedir Kavacha escudos para Nishinja Kavacha para protección que queremos la protección que Nishinja Kavacha y que las piedras para los planetas para la protección entonces Gurudez decía esas personas que usan Kavacha no son mis discípulos porque no tienen fe en el Harinam en el santo nombre que les estoy dando que Harinam es directamente Krishna Krishna es la fuente original de todas las encarnaciones él no es Avatar él es Dhamathari la fuente de todas las encarnaciones entonces para qué se van a poner un anillo para tal planeta o para esta encarnación si todas las encarnaciones Nishinja Kavacha todas reciben en el cuerpo de Krishna una persona que usa un Kavacha significa que no tiene fe en Harinam Gurudez decía entonces una vez llegó una chica y decía Gurudez es que yo quiero para protección que me dé un Nishinja Kavacha entonces Gurudez dijo este verso que la alita se pone tan curiosa con ojos rojos y entonces Gurudez dice Krishna le quiere terror a la alita él él tiempla cuando la alita usted quiere protección usa un alita Kavacha porque Krishna mismo le quiere miedo a la alita entonces bueno ese es el humor de la socialidad Gurudez no siempre Brahe 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 el humor de Brahe después de este verso muy breve que dice que aquí explica muy importante usted ver que es el Batsaya el Budeo dice que nunca o sea que en el Madhurya inclusive ahí existe mucho Batsaya mucho humor parental de amor de amor parental entonces que aquí está explicando cómo la alita ella la Batsaya Brinda Batsaya 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 Sakya Shikshu Batsaya Guru Sakina que ella es la Guru ella es la Guru de todas las Sakis la alita es la que instruye todos en el arte de la amistad de cómo ser Sakina de cómo ser Amiga entonces muy importante la alita también después hay un verso que es sumamente importante que dice Yankama Fibra Yakule Bishaparu Yaya Prek Shabra Pak Shabra Bin Amur Yaman Sada Yasta Vise Ratare Yant 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 Por eso decía que si queremos pues nosotros podemos cantar Mahamata Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare todo el día todo pero que eso no sirve si uno no ora los astrakums porque cuando uno canta Hare Krishna Hare Krishna está llamando Rade Krishna Rade Krishna Rade Krishna entonces Rade Krishna están ahí si si que quieren si si que quieren que quieren entonces uno tiene que orar estos astrakums para decir bueno quiero Radha quiero Radha quiero Radha entonces decía que de los más importantes que pueden dar Bhakti Brad Bhakti decía la primera número uno la número dos Goberna y el tercero Yomona entonces aquí esta verso es muy importante porque dice es muy importante porque dice en este verso se explica que vean que importante como Budeo dice que importante dice que cuando ve que cualquier persona cualquier copio persona que está en Rade y tiene la inclinación un poquito nada un poquito que quiere servir a Radha ¿qué sucede? inmediatamente ella la agarra la lleva a donde Radha y le dice tienes que aceptarla tienes que suapaksha suapaksha significa la propia del grupo íntimo propio de Radha y Lalita le dice a Radha tienes que aceptarla y Radha dice ok lo que dice Lalita está totalmente controlada por Radha y de hecho Budeo explica que Radha y Salotón están totalmente controlados por Lalita y que ellos fragalvan muy brava en el primer verso lo dice fragalvan muy es muy rudo habla muy fuerte con palabras muy duras y es muy tosca para hablar muy dura pero también Budeo dice que está llena de cualidades dulces y bueno no es que pero la verdad es que eso le tiene mucha miedo está controlado solamente por el libro entonces Budeo explica que importante este barco porque quien quien tiene la más mínima inclinación de servir a Radha si Lalita se entera inmediatamente se la recomienda a Radha y le obliga a tiempo a tocar y Sadhyas es que inmediatamente así en un segundo Radha lo acepta por eso es tan importante orar eso es o Lalita y ahora voy a hablar un poquito sobre Radita la Drani bueno la Drani ella es la es nuestra deidad de adoración es nuestra meta es es el todo lo que hacemos en realidad es única decisivamente para poder obtener el servicio de Simas Radhika Radhika es solo Shakti es Radha y Krishna son un alma pero se dividen en dos cuerpos en Radha y Krishna y ellos dos en realidad Bordeva explica que una vez en Varsana que cuando Krishna está totalmente solo ese es el Nirishesh Brahman Brahman o sea el 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 Dios impersonal sin cualidades sin atributos nada cuando él está solo y de su corazón él está pensando yo le doy placer al mundo entero al mundo entero yo le doy placer pero a mí quien me da felicidad y solo tuvo ese pensamiento por un segundo y en un segundo de su lado izquierdo salió Radharani aunque Radharani es o sea el cuerpo de Krishna está Chirtananda o sea él tiene Ananda pero se manifestó del lado izquierdo me está haciendo recordar que el alma de Krishna es Radharani exacto entonces el corazón me debe explicar el corazón se sale y entonces se manifieste como Radharani del lado izquierdo porque él dice ¿quién se puede abrirse a mí? entonces se manifiesta Radharani entonces Radha cuando ella ve a Krishna inmediatamente siente tanto Radha tanto apego que quiere salir corriendo a donde Krishna entonces ese es el origen de la palabra Radha tiene de Ra de que ella siente ese apego raro y sale corriendo donde Krishna quiere abrazarlo y Dha Dhabuti que viene Jiva Goswami explica creo que es Bhaktisandarva como quiere abrazar inmediatamente a Krishna y Krishna también sale corriendo los dos quieren abasarse entonces ese es el significado de Radha que viene la palabra Radha y pero algo muy bello explica Jiva Goswami sobre si Krishna es Satchitananda o sea el tiene Ananda es Satchitananda porque necesita que Radhani que es la personificación de Ananda para que necesita si el quiere Ananda en el el es también Ananda Satchitananda entonces Dios me explica que es como digamos el aire yo hago el aire a ti ahí está el aire pero si a través de una flauta ese aire pasa entonces tocan un montón de melodías y dulzuras entonces así es digamos el Ananda a través de Radhani ahí si puede él experimentar el verdadero Ananda a través de Radhani como usted me explica que cuando Krishna está solo totalmente sin ni vices sin cualidades sin sin forma ese es Krishna solo pero entonces está en su corazón y se manifiesta Radhani entonces ahí empiezan todos los pasatiempos y empiezan Lila todos Shakti Brema todos los diferentes pasatiempos de amor raza todo pero eso debe explicar algo muy divertido pero entonces Krishna siempre siente que algo falta que algo le falta porque su corazón se salió entonces siempre está tratando cómo puede volver a tener su corazón de vuelta y ahí es cuando viene como se está en Maha Pro bueno entonces Radhani no hay tantas cosas que pero bueno que ella es solo Shakti es Krishna misma es la parte femenina de Dios es el aspecto femenino y ella es Shakti y Krishna es Shaktiman él es el poseedor de toda la potencia pero Radhani es Shakti es como decir este brazo es Krishna pero si Radhan no se puede mover porque ella es Shakti esa es la que permite que todos los pasatiempos se manifiestan que todo todo suceda y también bueno ella es Mahabhava Swarupini Radhika Tapirani ella es ella es el Swarup de Radhani por ejemplo Krishna es hecho es Shakti pero Radhika es no es la Chitananda es Mahabhava Mahabhava Swarupini y ella es el Swarup la forma la forma más condensada de amor divino están todos los niveles de Prem Nehamant Neyara Nura Mahabhava Mohan Madan eso es más la la quintescencia la quintescencia de Prem eso esa personificación es Radhani ya ven el tema condensado y de todos y canta Shirovani de todas las amantes ella es la mejor de todas es la joya Sidera entre todas las amantes es la única Padra y que puede ser que fue ser todo el mundo deseos de Krishna, especialmente en la salida. Que ese es el significado de estar vacante. Krishna Mahi significa que ella ve en todas partes lo que ella ve adentro y afuera. Todo es Krishna, 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 Krishna. De hecho, sus ojos son muy, muy azules. Profundamente azules. Entonces, todo lo que ella ve es como un rayo. Y todo lo que ve, lo ve azul. Entonces, siempre cree que Krishna está en todas partes, porque sus ojos son tan azules. Y ella es... ¿Verdad? Me vas a recordar cosas. Si, arriba a mano, el Chakravita Queen dice que cuando Krishna está con la araña, el color de Krishna, que es azul como el zafiro, se vuelve verde como el esmeralda. Por la mezcla del Kanti y de Ravadani con el color de Krishna. Sí, sí. Y por eso, Kravita Kun es color de la araña. Porque que el poledad de Krishna se funda y se derrite, se inunda, se inunda, es una inundación de prens. Entonces, se vuelve... Ese es el... La funda. Pero bueno, ahora en mi corazón un poquito se manifestó algo que me inspiró que diga. Y es que... Bueno, cuando él hablaba, cuando estamos en Karki, todos los años de Parikamá, Gurudev a él se le pedía. Había... A veces discutían Ramananda Sambam. O sea, que es el mejor capítulo de todo el Chikari y Chikamá. Y hablaba de Ramananda Sambam. Y hablaba de Ramananda Sambam un día, dos días, tres días. Este tendrá cierto de todo el mundo. Y al puro final, Gurudev, él llegaba y él hablaba tres versos. Y es, y es tira. Lo voy a decir ahora, de hecho. Quiero hablar sobre uno de los pronoms, los mantras que uno... Digamos, uno debe recitar en la mañana. Cuando uno se baña y se pone fila. Es importante ponerse tira también. Para los abortos, todos los días. Es tan importante, es tan importante. Más que puede ser delineador de ojos u otras cosas. Es tira que es tan importante. Es directamente el polvo de las Gopis, de Radarani. Y es una manera de decir que este cuerpo le pertenece a Shima Teradika, a las Gopis. Es una rama tan, 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 tan fácil de seguir. Y es una rama de Bafi. Entonces, a la hora después de ponerse tira, uno debe hacer los tutis, uno debe orar todos los días a Radarani. Tantos versos. Por ejemplo, los unos que tres, que Gudev, los que más a él le gustaban. De Pravo Adelanta, se les da a Kittakur. De Radarasa, su dominio. Que él, cuando todo el mundo había hablado, Radarasa por día, él al final estaba aquí como, como, no suficiente. Y cuando dice, estos tres versos, este en especial, que yo siempre trato de mencionar, que es Pravo Adelanta, se les da a Kittakur, que él ora, que dice que es Radarani. Cuando ella lanza una mirada en su milayo, como flechas, a Krishna. Inmediatamente, ven un karam, él, Krishna, que es el creador de millones de milencios. Su flauta se cae. Su pluma de pavo real se cae también. Su ropa, su chada, se empieza a aflojar, casi cae, hasta cae. Vimurchi, casi, pum, desmayado cae. Con solo una mirada de Radarani. Entonces dice Pravo Adelanta, se resuelta con cuándo podré yo, ser digno, lleno de razas, así a su material. Estas oraciones son las que yo todos los días de la mañana, si realmente uno aspira. Uy, y me acabo de acordar una cosa. Aquí estaba Gugliel sentado, en el 1999, hablando de Jai Kittakur. Yo estaba ahí, hace casi 20 años, y yo estaba traduciendo la clase, una clase de mañana. Entonces Gugliel hablaba y decía, decía, porque yo había vivido en Brindada con él, tres años, y había vuelto a Costa Rica, él vino, y yo le dije, bueno, que hay un doctor ahí, que si me puedo casar con él, no sé qué, no sé cuándo. Entonces yo estaba sentada ahí, y estaba traduciendo la clase, y Gurudev decía, estoy yo hablando de la clase, y dice, usted, y entonces, si uno quiere ser una sirviente shimatrai, que uno se va a casar, entonces yo, si uno quiere realmente ser una sirviente shimatrai, que uno se va a casar, no, le estoy diciendo a usted, y yo, que si uno quiere, que no, que le estoy leyendo a usted, que si usted, realmente quiere ser una sirviente shimatrai, usted se va a casar, y yo así, llorando y llorando. Y bueno, así fue la, me acabo de acordar en este instante, porque era justamente su legada, y cada vez que yo le escribía, Gurudev, me quiero casar con tal, y yo le decía, usted que quiere, quiere, quiere bhakti, dice, quiere Krishna, quiere bhakti, o quiere lujuria mundana, que quiere eso. Y después, otra vez le preguntaba, y decía, si usted, ya ha probado esto, más de una vez en esta vida, y yo, porque quiere otra vez, volver a saborear, lo que le dio tanto sufrimiento, y tanto problema en el pasado. No lo acepto. Si usted, se casa, la saco de mi lista. O sea, nunca permitió, nunca permitió, nunca permitió. Cortó, y cortó, y cortó, cada vez. Así que, bueno, me acordé en ese momento aquí, que pasó eso. Entonces, sigo con los versos de Prava Nández, al Bhaktakur, que Gurudev decía, cuando todo el mundo había hablado, Raha Tatva, y decía, este verso, de Prava Nández, al Bhaktakur, y también, otro verso que le gustó, que es, que es, que de Prabhava Nanda Salvatakur y él, por ejemplo, tiene un software muy fuerte en Gagakunda, Navajit él hablando de este verso y decía como Prabhava Nanda Salvatakur está orando que Krishna, que es el creador de millones de universos tiene ese poder de crear en un segundo y en un segundo destruir pero ahora, él está de rodillas en la entrada de la cunha de Ra y no, la lita y Rupa Manjari le dice no puede sentar especialmente las manjarias, Kinkarishu porque dice, ya Kinkarishu las Kinkarishu las sirvientas de Radharani no las Sakis no las lita, bisaca, tumba, vira, indioca no las que son de la misma edad de Radharani un poquito mayor las que son naikas, independientes que disfruten independientemente con Krishan no ellas las manjarias las sirvientas las que son un poquito menores de Radharani ya Kinkarishu y Krishna está en la rodilla rogando, déjenme estar por favor por tres días y podemos explicar a la lita o Rupa Manjari le dice no y lo echan lo tratan malísimo a Krishan la hiciste esperar toda la noche y no llegaste ahora no vas a entrar y Krishan llorando ya Kinkarishu va a usar Kakubani Kakubani con la voz así por favor te lo pido con la voz quebrada Krishna creo que millones de diversos ahora está en esa posición totalmente indefensa en la puerta de la cunda llorando por favor déjenme entrar déjenme entrar Kakubani ¿cuándo? dice Prado Anandas cuando podré yo servir dice Gurudev ¿ves qué belleza? dice a esa kunya que la kunya va a ganar el mar y a hacer una escoba pero dice Gurudev ahora cuando podré volverme yo un palito de la escoba un palo de la escoba que barre esa kunya tan célebre que ni siquiera Krishna lo deja entrar que llora y llora por poder entrar pero no lo deja ese verso a Gurudev le encantaba para glorificar la verdad y el tercer verso también que ahí le gusta muchísimo es que dice le ofrezco reverencias otra vez la verdad gracias y Gurudev le explica que hay una persona que realmente quiere servir a su naturaleza que realmente no como hi hi ha ha como una broma o como un conciencia que es social que solo te viene hi hi ha ha a vacilar pero que realmente con un peso en el corazón con una tristeza en el corazón como me he perdido el tiempo y la pasé disfrutando aquí allá aquí allá perdiendo mi tiempo pero que los que realmente quieren ser una radical para la nación deben de estudiar estos libros deben de estudiar él explica krishna krishna bhavanambrita y de de vishanacha fue toku y govindan lamita de krishna pero no debe de estudiar porque aquí explica ese humor de cuando decoran la radara o vilaco su mandalo todos los servicios es radara es tan importante por lo menos orar no tengo la cualificación gurudez pero cuando cuando gurudez siempre nos decía siempre hay que orar kadá 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 cuando 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 kadá 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 no que sí que ya yo estoy ahí ya no cuando y no que tampoco hay que pensar que es imposible que eso jamás en esta vida no nunca gurudez siempre decía verdad don't be hopeless don't be hopeless siempre nos decía gurudez don't be hopeless don't be hopeless no no sean desesperanzados no sean que definitivamente con toda seguridad vamos a adquirirlo pero cuando kadá kadá kadí kadá cuando 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 pero uno tiene que tener la seguridad que es es más gurudez decía que en una vida pudiéramos tener krishaprán en una vida estábamos cuando hicimos parikama en puri en puri shatambrat fuimos a un lugar para manandakup y había hay un pozo y decía todos los que toman aquí una gota van a tener krishaprán en tres días y decía voy a ir por shatambrat pero dice pero y los que se esfuerzan mucho hasta en una pueden tenerlo en una pero hay que desearlo y desearlo es que no se necesita cualificación ninguna de que aprenderse bien mis locas y que hacer taparse y venganse con hielo las madrugadas eso no es lo que atrae a misericordia de krishma lo que atrae a misericordia de krishma es el deseo el deseo el deseo por favor krishma quiero 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 vati puro quiero vati puro quiero shudavati quiero nada dastiam nada dastiam solo eso y gurulev va a ser como magia como un milagro una alfombra roja la pone en frente para llevarlo a donde está ese shudavati a donde está ese shudavati pero hay que desearlo desearlo como si no la vida te va a ti y se partió el tesoro que un judeo venía a traer el prudato chavarás su avatushyam el amor que vivía que va a ser llevado con lugar de dios para krishma mejor de una vez en matura estábamos ahí cuando yo me volví loco con gurulev apenas lo conocí me enrapé la cabeza bueno andaba arrastrando a mi hijo por el que pago un bebé y hasta me acuerdo que yo me hablaba su cariño y me dijo ay chava mami si quieres yo te doy ya te voy a estar y porque mira como anda y no sé qué porque yo andaba con el estar y pero gris pero no me importaba primera vez en toda mi vida que no me importaba tú quieres como la vanidad personificada con mis careces y todo pero el poder de gurudev de limpiarlo uno es el poder que tenía gurudev de limpiarle uno así y yo era como una bendiga en la calle y gurudev en ese entonces en esa época porque ya no soy así por todas mis ofensas entonces uno otra vez obtiene deseos materiales y todo pero en ese entonces estaba muy purificada y lo siento durante el sé y me acuerdo gurudev hablando y diciendo mi corazón se muere por poder vaciar mi corazón en el corazón de ustedes imagínense todo lo que gurudev ve el mundo es de la tarde y decía pero quien lo quiere pero quien quiere esto quien lo quiere todos quieren hijos esposas casas familias todos quieren esto entonces no puedo dar pero quien lo quiere mi corazón se quema por darlo decía gurudev y yo lloraba porque siempre pensaba no tengo la cualificación no la tengo y todavía no entiendo como gurudev fue tan difícil y con eso ¿por qué? porque yo esta vez tan caída tan caída tan caída como la canción tan preciosa que dice cuando gurudev me vio yo que era tan caída tan caída que dijo gurudecita esta le voy a dar harina porque esto es un caso perdido y ahí es donde gurudev harina bueno entonces seguimos con los versos de gurudev de este que le gustaba mucho siempre lo mencionaba siempre lo mencionaba que cuando los yoguis todos los yoguis drama los shiva todos que hacen austeridad que hacen austeridad y tratan de tener a no pueden obtenerlo no pueden obtenerlo con toda la austeridad que ellos hacen sin embargo cuando la punta del vestido de la araña la grisa llega y toca esa punta de su vestido y se lleva esa fragancia y toca a Krishna Krishna y dice ah ahora mi vida tiene éxito entonces le ofrezco a la dirección a esa dirección donde está la casa de la hija la hija de cuando gurudev mencionaba estos tres versos él decía esta es la verdadera glorificación de entonces por eso lo estoy repitiendo bueno ya casi se acaba de tiempo pero hoy tenemos un verso más dos porque son los digamos yo considero bueno el verso que bundem dice que es el favorito de todos todos los versos que explica de la grandeza de la harani cuando es en la luna del otoño bundem explica bellamente que es en la luna llena del mes del otoño entonces es una época muy agradable porque ya no es el calor fuerte del verano tampoco es el invierno frío y han habido muchas lluvias entonces ya los lagos están limpios cristalinos y en eso empieza una época muy agradable un clima muy bueno entonces está la luna roja llena 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 que se refleja todo el bosque se ve rojizo y en eso Cris dice no 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 y las flores del otoño que florecen en el río yamuna con esa fragancia y Cris dice no yo tengo que hacer raz voy a llamar una copia entonces toca su flauta y empieza a llamar todas una por una todas las copias este sonido de la flauta es como un mensajero que entra en el oído y se lleva el corazón de todas las copias y una por una llega una le está dando comer a su esposo otra le está cocinando pan en el fuego y lo deja quemándose y sale corriendo una solamente medio ojo pintado sale corriendo y otra se pone la ropa medio revés sale media vestida todas salen corriendo porque este mensajero el sonido de la flauta entra y se lleva al corazón de ella y no puede morir cuando llega al banco la orina la ribera la ribera del yamuna del río yamuna krishna está ahí con la flauta y dice bueno pero porque han venido es muy tarde muy oscuro muy peligroso muchos animales vuelvan a sus casas y las copias empiezan un diálogo hasta que ellas vencen a krishna entonces krishna se complace empieza a hacer ras bailar hablarles en los oídos a todas pero radica se siente hay tres versiones se dice que radica está un poco celosa pero una vez dijo un gran maishnaba decía que no que es que ella dice esto no es bacti puro porque todas empiezan a intoxicar de su buena fortuna todas piensan krishna está conmigo krishna está conmigo krishna está solo conmigo entonces se intoxican de su buena fortuna y en ese momento radica dice esto no es bacti puro pero también ella siente bueno no puedo totalmente complacer a krishna porque está hablando con todas las otras otras entonces ella se va del baile del rast y cuando se va de rastalila lo que sucede es que krishna shatta shatta copi copi millones de millones de millones de las copias más cualificadas y más bellas pero nadie puede controlar a ana ana nadie puede controlar a a a krishna shatta copi copi nadie puede controlar a a krishna millones de millones de copias pero si radhani está ahí porque ella es la potencia que le da placer y felicidad a krishna cuando sale cuando sale radhani por millones de copias dicen no no puedo krishna todas dejaron sus esposos sus familias todo para estar con krishna pero ahora krishna las deja a todas para ir a buscar a ranta solo se va caminando llorando y llorando corta ojo prema y llora ahora de a dónde estás a dónde estás y se va aquí allá en todas partes buscando llorando y no lo encuentra hasta que se sienta en un árbol cuál árbol el árbol de y de tamarín de y ahí se sienta y ahí se sienta y se pone a meditar en el mantra que ha recibido de la dita y de vishakha radha 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 llorando radha ¿dónde estás? radha 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 y se absorbe tanto meditando radha que se vuelve totalmente dorado por eso los perdigades de nuestra línea siempre son Krishna el dorado porque representa a Krishna cuando está absurdo meditando en el mantra entonces llora radha 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 y una mandyari le dice ay por el pito por el pito mira cómo estás sufriendo dale adhi dale audiencia entonces viene radha y Krishna se tira los pies y le empieza a pedir perdón por favor perdóname radha perdóname perdóname y radha así no ¿te acuerdas que la lista es la guru que le dice que siempre tenga bajo mi abajo entonces dice no no entonces Krishna le pone ya a patata que es su pluma de victoria le pone a los pies de rara pero radha y le dice no todavía está parada entonces le pone la flauta a los pies de radha pero radha todavía está parada entonces él baja la cabeza agarra el polvo de los pies de radha y con sus lágrimas lava los pies de shima de radha en ese momento radha dice bueno está bien te perdóname y en ese momento dice este verso es el verso de todos los libros de versos que dice este es mi favor a donde dice Krishna dice después a todas las gopis también no puedo repagarles aun si yo viviera con usted mi Dios millones de millones de millones de años trillones de años no puedo repagarles a las gopis que me harán ¿por qué? porque ustedes han quebrado las cadenas se han visto las cadenas de la vida familiar han podido dejar todo han rechazado Dharma que es tan difícil Gurudev explica que en la cultura médica una mujer prefiere morirse a dejar su casquilla pero ellas dejan todo su Adharma Arya Patan todo lo rechazan solamente por ir a su vida a ser con Krishna por eso Krishna dice no puedo no puedo repagarles en el Baja Gita dice yo prometo que yo voy a desipocar yo voy a ser desiproco con quien según el servicio yo juro es mi promesa que yo voy a ser desiproco pero ahora el rostro de la promesa no puede cumplir está endeudado con el Gopas y en especial en Shiva de la vida y esta es la gloria realmente de Dada que Krishna nunca puede repagar su deuda Goura Pregor Andrés ¡Bienvenidos! ¡Bien! 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 ¡Bien!